El Teatro Garnelo de Montilla se ha vestido este fin de semana de fiesta y lo ha hecho para dar la bienvenida al carnaval con la celebración del concurso de agrupaciones carnavalescas Prudencio Molina. El concurso que fue retransmitido en directo por Innova Montilla Televisión tuvo lugar el sábado 3 de febrero. Los primeros en actuar fueron los componentes de la chirigota ecijana Ojuque Penita de Patio, una chirigota que presentó sobre el escenario una parodia entre los alumnos lesionados de un colegio y que se alzó con el primer premio del concurso en la modalidad de chirigotas, un galardón dotado con 700 euros. En esta misma modalidad y como segundo clasificada quedó la chirigota cordobesa Como se te caiga cobras, encarnando con su tipo al ratoncito Pérez. En tercer lugar, la chirigota ecijana Cari tenemos toda la eternidad. En la modalidad de cuartetos el primer premio con una dotación económica de 700 euros fue para el cuarteto montillano Estandarte, que recreó sobre el escenario una simpática parodia de teatro y música en defensa de la cultura del vino y otros elementos vinculados a la identidad montillana. En segundo lugar quedó el cuarteto montillano Los Salaos, quienes presentaron una divertida puesta en escena, bajo el título Ni más ni menos, sino todo lo contrario, recreando las obras para la construcción de rotondas en Montilla. Este cuarteto además recibió la mención al minuto de oro que concede esta casa a Montilla Televisión, un premio con una dotación económica de 150 euros por el paso doble Una noche soñé que te marchabas. En la modalidad de comparsa la ganadora del concurso fue la comparsa cordobesa La Tartana, seguida de la comparsa La Corte de Puente Genil, que quedó clasificada en segundo lugar, y la comparsa de diario de La Capital Cordobesa, que se alzó con el tercer premio. La Corte de Puente Genil, que se alzó con el tercer premio.